del Real Madrid. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Ya hemos cambiado la hora, ¿no? 9 y 6, o sea, 8 y 6 Miami. 8 y 6, 8 y 6 Miami. Lo que pasa es que el chiquito tuvo un pequeño, una pequeña emergencia y los mecánicos de Red Bull unos tarados, talados míos después de la velocidad a la que acabo de solucionar eso. Ya lo has dejado en el colegio, ya está todo solventado, ¿no? No, no, el chiquito entra más tarde, pero le sacamos el pañal. Entonces, cuando ya venía a conectarme, vi unas gotitas en el piso y, bueno, hubo que solucionar eso rápido. Oye, me acordé de ti el otro día antes de ir al tema futbolístico, lo leí en las noticias, obviamente, y después, escuchando podcast de la NFL, Mike Florio y Chris Sims estuvieron hablando del tiroteo en Nashville, que es la ciudad, precisamente, que ibas a cubrir un partido este fin de semana. Claro, ahora me has hablado de tus hijos, decía Florio, pues que esto sigue siendo un fracaso como país de los Estados Unidos. ¿Cómo lo vives? Porque, claro, te ha pillado muy cerca, insisto, en el colegio, obviamente, ibas a un partido, pero en la ciudad que tú has estado o lo has visto. Bueno, el colegio era a unos cinco minutos de donde nos hospedamos y sinceramente yo me enteré de eso porque mi relator, Moisés, él no conocía a Nashville y se quedó un día más y él estaba el lunes ahí cuando fue. Entonces, a ver, te choca, te asusta, pero yo no soy la mejor persona para transmitirlo, por más que claramente me preocupa, porque yo vengo de un país donde todas las mañanas te levantas con casos de sicariato y de asesinatos y todo. Entonces, ¿qué peor? ¿el hambre o la enfermedad? Y al final terminas siendo las dos cosas mal. Entonces, es un fracaso como país, es un fracaso como país, claramente, pero al final en mi caso llegan ese tipo de noticias de todos lados y es, bueno, es jodido porque finalmente Iñaki, cuando yo me voy de Ecuador, yo me voy pensando en mí, egoístamente, pensando que es lo mejor para mi profesión. En el camino me convenzo de que es lo mejor para mi familia, pero yo nunca pensé que el país en siete años iba a estar como está. Entonces, bueno, te tiene un cambio de frente, pero, bueno, son noticias con las que uno está cansado de lidiar, pero que no pueden afectarle. Claro, claro, tal cual y más, joder, con lo de los colegios más siendo padre, ¿no? Sí. Bueno, pues descansen en paz de esa gente que le ha tocado esta vez, Macías es de Ecuador, efectivamente, y nada, ojalá pues algún día se encuentre o se le pueda poner alguna solución. Sí. Oye, ¿sabes que el otro día que nos quedamos hablando al final, que cuando alguien te dijo que Elvis era de tu pelo, Mississippi, yo dije, tiene que ser joda por el peinado. Y después me puse a buscar y, efectivamente, el lugar donde él nació en Mississippi se llama tu pelo, Mississippi. Correcto. Yo conocía la existencia de esa localidad porque durante muchos años leí muchos libros de novelas de John Grissom y muchas de ellas están ambientadas en Mississippi, que creo que él es de allí. Sí, 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 él es de ahí. Sí, él es de ahí. Exacto. Y había muchas estas, por eso sí que me sonaba, o sea, sí que sabía que existía la localidad de tu pelo, Mississippi, pero Sapiro H fue el que tal. Pero es que Macías es un tipo curioso que después va a comprobarlo. O sea, a Macías también le hacemos pensar nosotros. No os penséis que es solo unidireccional el que es Macías el que nos deja a nosotros pensando. Muchos temas tengo por aquí, porque quiero hablar contigo de entrenadores, de lo de Ansu Fati, pero primero quiero coger distancia geográfica y emocional también, seguramente, porque hay que cogerla, creo, para qué te parece lo de España. Porque te pongo un poco en antecedentes, aunque ya estarás. Hay gente que piensa que Luis Enrique era el mejor del mundo y que lo echa a la prensa, y hay gente que piensa que Luis Enrique era un zumbao y un inútil y que llevaba a todos sus amigos y que no sabía lo que hacía. O sea, está todo así de polarizado casi. Yo, ¿dónde estoy? En que hizo lo que quiso con la lista, faltaría más, pero que lo han echado, pues porque ha fracasado en el Mundial, como han echado a Santos, como han echado al de Bélgica, o en su momento a Hierro o a Del Bosque en la última vez. O sea, es que creo que aquí se ha prostituido mucho el debate, por eso quiero saber cómo ves tú a España, porque aparte también, yo creo que es quedarse en el dedo, mirar solo a Luis Enrique, cuando los tres últimos mundiales han sido más o menos lo mismo. Es que para mí ese es el punto más importante. A ver, creo que hay que separar una cosa y un problema. Por ejemplo, hay países que siempre fichan entrenadores extranjeros. O te fichan un entrenador que no tenga... El caso Scaloni, por ejemplo. Y por ahí Scaloni es un mal ejemplo porque es campeón del mundo, ¿verdad? O caso de Champs, por ejemplo. Te fichan gente que no polariza. Y lamentablemente, en este momento mediático del fútbol, porque el fútbol vive el momento de mayor explosión mediática en el mundo. Cuando tú fichas a un entrenador identificado justo o injustamente con ciertos colores, vas a tener un ruido mediático más grande que si ese entrenador cometiera los mismos errores y tuviera los mismos aciertos, y no estaría identificado con ciertos colores. Y yo creo que Luis Enrique, para mí, junto con Emery y Guardiola, los mejores entrenadores españoles de los últimos 10 años, o sea, después del Bosque son los tres mejores, pero, ¿dónde explota como entrenador y su relación con cómo se va el del Real Madrid y todo? Yo creo que generó un ruido mediático innecesario para una selección. Una selección tiene que buscar unir. Y, por ejemplo, fíjate que alguien como del Bosque, identificado con los colores del Real Madrid, logró que ese ruido no existe. Y creo que del Bosque es un tipo... O sea, tú lo escuchas hablar y te habla ahí en voz baja y parece que no dice nada, pero te dice todo, te aclara todo. También se ha vendido mucho al barcelonismo. Del Bosque, como tiene un tema con Florentino personal, que eso igual tú no lo conoces tanto... No, no, claro, si lo limpió. ¿Cómo no lo vas a tener? Lo limpió. De ahí ha quedado una esta, nivel que del Bosque, por ejemplo, no fue al funeral de Di Stefano. Sí. Pero volviendo a ese punto, creo que cuando tú eliges un entrenador... Me está gustando mucho, ¿eh? Si es bueno o malo, elegir una figura que polarice es difícil. Por ejemplo, el caso de Luis de la Fuente, antes de hablar futbolísticamente de Luis de la Fuente, España puede pensar que es un buen entrenador o que es un mal entrenador. Pero no habla colores de por medio en ese debate. Los está viendo porque hay una vuelta de tuerca y los está viendo en los que lo ven como el enemigo, como es el que los que decíamos, por ejemplo, que es que yo digo que Luis Enrique fracasó y no pedía a Luis de la Fuente. Pero hay mucha gente que ya... Ahí tenéis a un entrenador que queríais. A un entrenador, lo más absurdo que va a llevar madridistas, que a mí eso me la pela. Yo no quiero que vayan madridistas a la selección, más descansan para mi club. Pero es cierto que de la Fuente no tenía esa trinchera, lo van a utilizar los estos muy de Luis Enrique para tirarlo a la cara también. Pero sí, es que este país es como es. Bueno, pero no, es que no es ese país. Porque, por ejemplo, en Ecuador, si tú agarras un entrenador que fue exitoso en un equipo de la Sierra o que fue exitoso con uno de los equipos de la Costa y vas a tener ese mismo debate. Y si te vas a México y el entrenador llegó de las Águilas de la América, la gente de Chivas no le va a gustar y vas a tener ese ruido mediático innecesario. Lamentablemente, en eso está el fútbol. En eso está el fútbol. Hay muy pocos países donde no va a existir ese debate. Por ahí en Alemania. Por ahí en Alemania, si el entrenador del Bayern dirige, como el caso de Flick, va a haber menos ruido. Pero fuera de eso, Iñaki, para mí el Mundial fue la prueba del fracaso de la polifuncionalidad y el éxito de la funcionalidad. Las cuatro selecciones que llegan a las semifinales son selecciones que tienen jugadores funcionales en posiciones específicas. Especialistas. Especialistas en posiciones específicas. Y con todo respeto, vamos, de Messi al Neziri, por ejemplo, entre los atacantes. ¿Y qué pasó? Todas aquellas selecciones con una gran dosis de polifuncionalidad. Fracasaron. España y Alemania a la cabeza. Porque Alemania tiene jugadores que te juegan desde media punta hasta lateral derecho. Y España tiene lo mismo. Pero al final, creo que esa polifuncionalidad a lo largo de un torneo largo, de una liga, te resuelve muchos problemas. Pero en un torneo de selecciones donde es un día sí, un mes no, un día sí, otro día sí, te deja... Y tú decías algo muy interesante, o muy cierto, más que interesante. España ha fracasado en los últimos tres mundiales de la misma forma. Ahí te voy. Tres entrenadores diferentes. Entonces, ¿el problema es quién está al mando? ¿O el problema es qué pasó con el proceso formativo de España? Ahí te quería ir, obviamente. O sea, con todo el respeto para Morata, que creo que al menos de su generación ha sido el mejor delantero consistentemente que ha tenido España. Sí, sí. Oye, Morata está más cerca del final de su carrera que el principio. Entonces, por un simple punto lógico de... Y el mismo caso de Nacho, por ejemplo. Morata, Nacho. Es gente que está más cerca del final de su carrera que del principio. O sea, gente que la tenemos viendo... Busquets ha seguido jugando. Por eso. Entonces, armar un nuevo ciclo alrededor de ellos en el papel es un error. Pero después tú ves atrás y dices, ajá, ¿y a quién traigo? Porque hay mucha gente como José Lu o como Borja Iglesias que tú dices, bueno, estos son nombres que están sonando de ahora. Y sí, es verdad, empiezan a sonar mucho después que Morata. Pero en términos de edad están por ahí. O sea, no son una nueva generación. Es gente que ha explotado más tarde, pero generacionalmente son de ese mismo grupo de jugadores. Entonces, ¿cuál es el... Sacando los dos mediocampistas del Barça, ¿cuál es el nuevo jugador español que nos está haciendo ruido? ¿Cuál es el último gran prospecto español que uno dice, bueno, aquí está el líder de esta nueva generación? No, el que está sonando más es Gabri Veiga, claro. Sí, pero comparte puesto con quizás la única zona donde hay recambio. Pero más allá del talento, que obviamente es obvio, no tiene que haber algo también del estilo de fútbol al que se juega en España, de intentar replicar los años dorados, de que el fútbol ha cambiado mucho para España, porque te están ganando ya selecciones que tampoco te está ganando Francia, porque no estás ni siquiera llegando hasta ahí. O sea, no hay un punto también de que el fútbol español, como digo yo, es más aburrito que malo. Y de un estilo... ¿No ves un punto de ritmo también? De que no te impone... ¿En qué se impone España ahora? ¿En qué departamento del juego sea técnico, físico o físico-técnico? Es que ese es parte del problema. España ganó más partidos en el Mundial de Sudáfrica que en los siguientes tres mundiales juntos. Eso es un dato tremendo. Pero creo que el mediocampista Xavi Alonso, Sergio Busquets, Toni Kroos, como esos líderes del mediocampo, al ritmo que se juega en otro fútbol, ha desaparecido. Claro. Es una... Porque antes, tú te vas antes y te vas diez años atrás. Schweinsteiger, Toni Kroos, Sergio Busquets, Xavi Alonso, te podían dominar un partido desde su posición. Pero, ¿qué pasa? Cuando los equipos empezaban a trabajar las salidas del fondo, la presión iba sobre los centrales y los laterales. Entonces, el momento que la pelota llegaba a la zona del pivote, se llame Busquets o se llame Kroos o se llame Xavi Ziger o se llame como se llame o se llame Gundogan porque estamos hablando de que esa época, la época de... Era una época en la que el Real Madrid jugaba sin Casemiro. Era Modric y Alonso y Kedira. Era una época donde el mediocampo del Bayern estaba Joan Ziger donde en el Dortmund estaba Gundogan donde en el Atlético de Madrid estaba Gaby Fernández. Sí, Gaby Fernández, ¿verdad? Sí, Gaby, Mítico Gaby. Gaby, Boque, juega por ahí, sí, sí. Es Fernández, sí, es Fernández. Sí, sí. Entonces, estás hablando jugadores de una característica física distinta y que le daban pausa. Cuando tácticamente el ajuste ya no va a la presión sobre la salida porque si no que va la presión sobre los medios, esos jugadores que eran 10 reconvertidos a pivotes por su calidad 10, pero con la capacidad de jugar ahí, pierden cierta vigencia. Y hoy, cuando tú vas a ver las características de los equipos que controlan Europa en este momento a nivel de clubes, te encuentras con Casemiro, te encuentras con Kanté, los últimos campeones de Champions, te encuentras con un Rodri Hernández, que Rodri es, me parece que es más un 5 clásico que lo que eran nosotros. Fabinho. Te encuentras con Fabinho, exactamente. Y me parece que en esa evolución de que, de cómo, físicamente de los jugadores, hemos visto muchas veces Iñaki, esa comparativa de, me parece que la foto esa que comparan a Goretzka con Busquets físicamente. Sí. Bueno, yo creo que el fútbol ha evolucionado desde la preparación física y yo no veo esa evolución en el fútbol español. Tal cual. Es que es tal cual. Y luego, ¿tú no crees que el estilo de los entrenadores españoles predominante no es muy lento, muy de pase, de seguridad? No es muy de, no es más de no equivocarme y que eso está mermando también. O sea, yo creo que eso se conecta un poco igual también con el tipo de jugadores que tienes, claro, pero son para mí mis dos pajas mentales del estilo y de algo de la preparación también, de la capacidad de repetir esfuerzos. A ver, pero por ejemplo, el Pep Team, que siempre es un gran ejemplo y un mal ejemplo, ¿por qué ese equipo era tan efectivo? Por Negreira. No. A ver, ¿por qué ese equipo era tan efectivo? ¿Era tan efectivo por el sistema de juego o por la velocidad a la que era capaz de implementar ese sistema de juego? Coño, por la velocidad, la precisión y el talento diferencial, claro. Exactamente. Entonces, es irreplicable. Tú puedes replicarlo tácticamente, pero difícilmente podrás tener la velocidad a la que ese equipo se movía. Y ese equipo se movía a esa velocidad en gran medida de Iñaki porque no era un mes de entrenamiento. Eras gente que jugaba toda la semana juntas. Yo no creo que esa España haya podido jugar como jugó. ¿Estás ahí? Sí, sí, se había cortado un poco. Sí. Yo no creo que esa España pueda haber jugado como jugó si no fuera porque tenías un corazón de un mismo club. Claro. Que no se puede trasladar específicamente ese juego. O sea, hay otros fútbols que son más trasladables a un torneo corto, pero que ese no. Más allá de que no estén las piezas. Es un muy buen punto. No lo había pensado yo así, ¿eh? Sí. Obviamente había otros futbolistas, pero para empezar, que habían jugado también categorías inferiores, tal, y que eran futbolistas de una calidad tremenda para integrarse en eso. Pero claro, que para jugar a eso necesitan los jugadores y la repetición. Ahora, ni tienes los jugadores ni tienes el bloque que te da la repetición en sus clubes. Correcto, correcto. Pero también creo que España tiene un problema en su proceso formativo de que hay un exceso de polifuncionales y pocos funcionales. Porque fíjate que lo que tú dices, ok, está Gaby, está Pedri, está Rodri, y ojo, Rodri para mí es el único capaz de jugar en ese puesto. El único relevo posible de Busquets. Gaby, Pedri, Veiga y estos nombres. Sí, es verdad, hay más en esa zona. Oye, pero estás llevando a Nacho de lateral porque no hay otro lateral. Carvajal está a veces de lateral porque mira cómo está. Y la gente está peleando por Ramos porque no hay más centrales. Y arriba no tienes no tienes a más. Es que en el Mundial no sé si por encajar a Busquets o tal, en el Mundial reconvirtió a Gabriel, o sea, a Rodri, a central. Rodri Laporte. Fuerro. Sí, pero a mí me encantaría saber, y no sé si el Senrique algún día lo diga, ¿no? si él lo reconvierte por encajar a Busquets o porque no se fiaba de sus centrales. Porque también está la otra. Es decir, estos muchachos están tan mal que mejor lo improviso a este acá atrás. O un poco de media docena de uno y la mitad de otro, como suele decir, Pero claro, al final uno puede especular, pero la respuesta real es uno de esos dos puntos. Es decir, ok, yo tengo que acomodar a Busquets, acomodo el lugar, entonces lo va a meter de central. O decir, esta gente está tan mal que este improvisado por ahí me resuelve mejor. Al final no funcionó. Eso lo sabemos todos. Pero ¿qué motivó a esa decisión? Es una buena pregunta. Otro tema. Hablamos el otro día en The For Amigos Podcast mucho sobre entrenadores y justo no había estallado lo de Tuchel por Nagelsmann. No hay que llamar fuera Tuchel dentro. Y salió, que tú lo conoces más, lo habrás cubierto, el tema, en general, no para el Real Madrid, pero el tema de Marcelo Gallardo y era el tema de Macías, lo bien que tiene que medir Gallardo, el intento que haga en Europa, porque como mucho, y esto funciona así, va a tener uno o dos intentos en Europa. Pero claro, fíjate todo lo que ha conseguido Gallardo. ¿cómo nos vendes la figura de Gallardo tú que la has cubierto tanto en la Libertadores? Para mí Gallardo tiene algo que tiene muy pocos entrenadores y es que fue capaz de mutar su estilo de juego. Y es muy difícil, o sea, tú fichas a un entrenador y tú sabes que ese entrenador juega a eso, con matices, con cosas, y creo que Gallardo tuvo equipos campeones muy defensivos, unos seristas, y tuvo equipos campeones muy ofensivos. Y eso es muy difícil de encontrar en un entrenador. Zidane, Zidane un poco, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que Zidane creo que los equipos de Zidane terminaron siendo, a ver, yo creo, creo, y sin quitarle mérito a nadie que vino después, el ADN que dejó Mourinho fue moldeado por todos los que vinieron detrás. Y ese equipo de Mourinho era un equipo muy ofensivo vertical y que sí tenía días ante el Barça, el Barça de aquella época de meterse atrás. Y claro, el 50% del fanático de a pie te veía los clásicos, pero no te veía el día de Leibar, por ejemplo, o no te veía el día de ir a Alpi Juan. También, mira, el tema, yo cada vez veo más difícil los saltos de los entrenadores a donde no tienen una conexión. Antes, venía un entrenador que había sido exitoso aquí y después venía para acá y funcionaba y todo, sobre todo viniendo de otro continente. Y los que les ha ido bien, salvo San Paolo y por eso para mí San Paolo es un bonito caso de entender cómo él se ha adaptado, todos los que les ha ido bien habían una conexión, o sea, el Chacho Coudet había jugado en el Celta, el Cholo Simeone había jugado en el Atlético de Madrid, todos esos nombres habían conectado, pero fíjate, Martino quizás de los mejores en la década pasada en el fútbol sudamericano, ¿cómo le fue en el Barça? Y no es porque... O en México. Es México, el que va le va mal, o sea, para mí no hay que medir la tanda por México, pero ¿cómo le fue, ¿cuán atrás estaba él en su manejo cuando llegó al Barça? Y por ahí fue un salto muy grande, sí, es verdad, puede ser un salto muy grande, pero fíjate lo expuesto que quedó alguien que venía de ser el entrenador codiciado por todo el mundo en Sudamérica. Y yo no sé si Gallardo debe ir a un lugar donde él tenga una conexión o afinidad, pero tampoco es que Gallardo fue ídolo ni en el Mónaco ni en el PSG, porque cuando Zidane llega, la figura de Zidane estaba muy fresca. Sí. Y Zidane se paró en ese vestuario y hasta Cristiano dijo, uy, con este Zidane. Y hay un punto también que luego se habló hoy precisamente del tema de los entrenadores, aparte de dentro del vestuario, también se busca cada vez más una figura más relevante porque es la cara del club, Macías. Es el que lo pones dos o cuatro veces por semana en un gran club que lo mismo te tiene que responder de por qué pone de lateral izquierdo a Camavinga que según como sea el club lo mismo te tiene que responder por qué su club ha pagado siete millones a los árbitros. Es que yo creo que hay un punto de eso también en elegir al representante del club desde el punto de vista de las relaciones públicas y comunicacionales. Pero es que por eso esas figuras, o sea, cuando el Barça ficha a Xavi, yo me acuerdo que dije, el Barça hoy ha fichado a su último gran capitán como entrenador. El tiempo dirá qué tan buen entrenador es porque Xavi no llega al Barça por su currículum como entrenador, como no lo llega Zidane tampoco al Real Madrid por su currículum como entrenador. Y fíjate cómo es esto, si nos vamos para atrás. Solskjaer dirigió al United, Lampard dirigió al Chelsea. Correcto. Pirlo. Xavi dirige al Barça, Zidane dirige al Real Madrid, Pirlo agarró la Juve. En ese momento, en el peor momento del Milan, lo dirigen en Inzaghi, Gattuso, Sidor y Gattuso. Pep, ¿cómo llega al Barça? Igual que Zidane. Desde el B. Desde el B. Claro. Y, perdón, hay ejemplos de mucho éxito, Zidane Guardiola, por ejemplo, y hay ejemplos que duraron cinco minutos. Lampard Pirlo, ¿no? Exacto, pero el motivo por el cual llegan es el mismo. correcto. ¿A qué líder metemos para que reaccione? Y, para mí, el trabajo de entrenador es cada vez más complicado, porque antes era como, como, no sé, como cuando tú ibas al colegio y te podía caer bien o mal el profesor, pero ese era el profesor, esa era la autoridad, y tú te alineabas atrás de él. Uy, me parece que el futbolista es tan rockstar que el entrenador tiene que ganarse al jugador. O sea, ya esa autoridad ya esa autoridad no está sentada. Y ojo, por ahí hay 10 entrenadores mejores que sigan, pero no iban a tener esa espalda de pararse en un vestuario del Real Madrid y decir, muchachos, a mí me escuchan. Desde luego, desde luego. Eso sí es cierto que después tienes uno o dos tiros en el club privado de élite. Como no te vaya bien, desapareces, como Pirlo o como tal, y ya decides tú si te vas a comentar partidos a la televisión o si quieres volver a escalar desde abajo y con el riesgo de entrar en esa rueda de entrenadores de la trituradora. Es súper interesante que hay 6-7 tíos, siempre, pasa generacionalmente, Benítez estuvo en la de su generación, por ejemplo, que son la élite, pueden ir rotando en varios clubes, pero en el momento que pegues dos tiros mal pegados, te vas a entrenar a la Roma. Sí, a ver, ¿cuál es para ti, por ejemplo, estamos 20-22, o sea, del 20, del 2012 para acá, ¿cuál es para ti la élite? O sea, el top 3. Pero, la vigente, porque ha ido mutando, claro. A ver, fíjate que 10 años es demasiado. Claro, 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 es que yo de ahora te pondría que la superélite es Guardiola, me refiero a los entrenadores que siempre suenan o que podrían estar en los 5 o 6 mejores clubes del mundo. Que si los echan no pasan dos meses de que tienen una oferta. O que pasan hasta que ellos están Guardiola, Klopp, Zidane, aunque es tan especial que no se quiere meter en la rueda, pero si Zidane quisiera Macías estaba en un asiento de los que han saldado por los aires. Tuchel, obviamente, lo hemos visto. PSG, Chelsea, Bayern, está en esa cuerda. Yo y Klopp también. Klopp también, sí, sí, lo hemos dicho y muy poquito más. Veremos ahora, por ejemplo, por ejemplo, el siguiente paso de Nagelsmann puede que sea todavía en el primer escalón, pero si ya falla ese, Nagelsmann vaya a los Bayer Leverkusen, a los tal, 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 el Cholo, si el Cholo, te lo meto en el mismo pack que Zidane, si el Cholo hubiera querido, estaría en esa, efectivamente, lo dicen en el chat, estaría en esa cuerda en la cual de que, o sea, el Cholo podía haber ido al PSG, al Chelsea, Zidane también, tal, tal, pero nunca se ha querido meter cada uno por diferentes motivos, pero esa es la esta, y si va, y lo que te digo, Nagelsmann ahora, yo creo que va a tener un gran asiento, pero si sale, si fracasa, se le acaba ya esa ventana, Benítez es un buen ejemplo, Benítez. El tema es que Nagelsmann tiene que encontrar un buen asiento fuera de Alemania, porque el mejor asiento del que estaba no hay en Alemania. Mira, mira, perdona, te ponen un ejemplo, Emery, que tú lo has mencionado antes, Emery estaba en la frontera de entrar en ese tipo de, en ese club, igual no ha estado nunca en el club ese, en el club me refiero, no un club como el PSG, el PSG, queda la sensación de que no le fue del todo bien, el Arsenal tampoco gana, no era, Pochettino ha caído, pero todavía puede entrar, le queda una bala, a Pochettino le queda una bala en ese club, no digo a San Madrid, le queda una bala en ese club, pero Emery es un buen ejemplo, Emery fue fronterizo, pero en cuanto te, y es que te pueden sentenciar lo técnico, el no haber hecho un cambio, ¿por qué está con dudas Pochettino? Porque, porque hay gente que le dice que no pudo quitar, por ejemplo, a Neymar o a Messi, que nadie hubiera podido, pero ya eso es una marca, si el siguiente Pochettino es tal, fuera. Sí, a ver, el tema Emery, para mí Emery, Emery tiene dos cosas, y ojo, para mí sería el entrador ideal para la selección española, pero bueno, para mí Emery tiene dos cosas, primero, que le fue en el PSG como le fue a todos los demás, y en la lista de todos los demás, está Tuchel, está Pochettino, está Ancelotti, está Loren Blanco, o sea, en el PSG le fue en la media, y después en el Arsenal, sí, es verdad, su ciclo termina mal, pero igual metió una final de Europa League, o sea, es como que, me parece, y creo que la gente del Arsenal entiende que sin él de por medio, Arteta no sería posible, o sea, que era como esa bisagra post, era esa bisagra post Wenger, y fíjate lo que tiene Ancelotti, porque Ancelotti aparece en el 2003, digamos, en la escena mundial, en épocas de, en épocas de, Lippi, Ferguson y compañía, después, Wenger, Wenger, exacto, Lippi, Wenger, Ferguson y compañía, en un momento del fútbol español todavía no tan, tan, tan brillante, después convive con los, más allá de que seguían vigentes unos de ellos, pero convive con Rijkaard, Mourinho, después se mantiene y convive con los Guardiola, Klopp y Simeone, o sea, es el animal más largo, ¿no?, en este club, y eso que tuvo una época que todos pensamos, que todos pensamos que Ancelotti, o sea, porque Ancelotti, post, a ver, él se va del Madrid, ¿y a dónde va?, ¿al Nápoles no estuvo este año? Sí, pero en el Bayern estuvo, en el Bayern, pero no sé si inmediatamente después, vamos a buscarlo, voy a ir buscándolo, claro, a ver, yo sé que de atrás para adelante es, Everton, Ojo, un momento vacías, Everton, Everton, o sea, es Real Madrid, Everton, Napoli, Bayern, pero no sé si entre Bayern y Madrid hubo alguien más, no, 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 mira, tenemos, es que es tremendo, o sea, es que yo creo que Carleto, lo vamos a compartir ya, Carleto puede ser el que más tiempo, Guardiola sí que es cierto, que lleva ya 13 años, pero es que este lleva más, puede ser el que más tiempo se haya mantenido en la rueda, y que ha vuelto a la rueda, que es lo más raro, pero fíjate, Juventus, obviamente rueda, Milán, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Múnich, y luego, es que vuelve, pero es el gran ejemplo, son, es que son casi 20 años en la cuerda. Sí, pero por ejemplo, le quedaba, lo que tú dices, le queda una bala, cuando él vuelve al Real Madrid, le queda una bala, lo que pasa es que era la única bala que le quedaba también al Real Madrid. Sí, a ver, es que ese es un caso muy, muy raro que haya vuelto a este, normalmente no vas al Real Madrid, cuando tu escala ha sido Nápoles, Everton, el siguiente no suele ser en la historia, el Real Madrid, las cosas, las cosas como son, pero es que, mira, sabes otro que tiene una bala, Luis Enrique. Sí, sí, el problema de, por ejemplo, Naglefran y Luis Enrique, es que las balas ya no les quedan en casa. Claro, cierto. ¿Qué va a agarrar Luis Enrique? ¿El Real Madrid? No, por eso, o sea, el Atlético sonó mucho, sonó mucho, si salía Simeone, aunque ayer él hablaba ya de enclave Premier, pero claro, Liverpool no hay, Chelsea, A ver, Liverpool yo no sé, si no hay, pero es un mal momento, porque luego vas a agarrar a la baja. Claro, siempre, generalmente, hay ejemplos como el de Wenger, como el de Ferguson, el post Guardiola no es tanto, pero porque Messi creo que lo alteraba un poco todo y tal, pero acababa siendo duro, es muy jodido el Atlético de Madrid cuando lo pille alguien, es muy jodido, se los no ha demostrado la historia, pillar un club que ha estado tan bien regido por una persona durante tantos años, a Guardiola lo saco porque en realidad es un stent bastante corto, de cuatro años, pero claro, Klopp ya lleva ocho años. Siete. Siete. Sí. Pero, 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 pero sí, es un poco eso, ¿no? y lo otro que yo, que yo veo, digo, a ver, ok, el rato que se vayan estos nombres, o sea, el rato que se vaya Encelotti, vaya a ser este año el próximo, pero algún día se va a ir, el rato que se vaya Pep del City, oye, vas a tener que apostar por alguien nuevo, porque este, este carrusel que estamos viviendo ahora de los club Simeone y compañía, el tal, tal, claro, porque los dos que no tienen un segundo club, de ese nivel, donde uno diga, bueno, a ver qué tan buenos son de verdad, Sidián y Simeone, son los dos que no tienen como que un club para comparar, porque a ver, a contrastar, sí, Pep, la gente me puede hablar de Negreira, me puede hablar de lo que tú quieras, oye, pero el tipo ganó con el Bayern, con el Barça y con el City, o sea, no vamos a discutir, podemos discutir detalles. Y lo del City, y lo del City, que el City lo ha mantenido durante muchos años, y parece, para mí, esa es la, para mí, para mí es su gran obra en el mundo del fútbol, del City, sinceramente. Sí, lo que pasa, mira, quiero decir, incompleta todavía, porque la Champions, o sea, él sabe que está incompleto, es el primero que sabe, pero, que no se haya deteriorado, Guardiola, que ya lleva siete temporadas, si no me equivoco, que no se haya deteriorado en el día a día, es una gran obra. Mira, el entrenador que es campeón de la MLS, Steve Cherundulo, él hizo toda su carrera en el fútbol alemán, es más, él estudió para entrenador allá, y dirigió a las inferiores del Hannover, antes de volver a Estados Unidos. Y un día nos pusimos a conversar un poco de, de, de por qué tantos entrenadores van a Alemania, para formarse como entrenadores, y cómo él piensa que él, porque me dice, él, una de las cosas que me decía, fue hace un buen tiempo, pero no quiero, digamos, citarlo equivocadamente, pero, un poco el macro de la conversación, era, que no es tanto, como tácticamente, el fútbol alemán está, 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 formado, sino, cómo forman al entrenador, más en una dirección de, de manager, esto no me lo dijo él, lo estoy poniendo yo, de NFL, es decir, está sobre todo, tienes que estar encima de todo, no solamente la pizarra, y cuando tú ves, cómo, cómo, cómo entrenadores que hoy son exitosos, tienen un paso por el fútbol alemán, yo creo que Guardiola entrenador, me parece que el Guardiola del Barça, era mucho más purista, era mucho más de esa escuela holandesa, pero el entrenador, el Guardiola del City, está mucho más marcado, por sus tres años en Alemania, que por sus cuatro años en Barcelona. Es un pragmático ahora, es un pragmático, pero, para bien lo digo, y tú no crees que Ancelotti, no absorbió nada de esos años ahí, seguro, seguro, y bueno, mira a Alonso ahora, Alonso ahora, Alonso, vas a ver cómo va a salir Alonso ahí, y ojo, ¿y por qué Alonso decide ir a dirigir a Alemania, como primera opción? Porque él también estuvo ahí en el Bayern, y sabe cómo era cosa, claro, claro, y, y quién ha ganado, la, eh, y quién es el entrenador que ha llegado a más finales de Champions en los últimos años, el señor Klopp, y, y quién había ganado la Champions antes que la gane Ancelotti, el señor Tuchel, Tuchel, y Tuchel, y Flick, y, y antes de ese, el señor Flick, entonces, algo hay, en, en esa estructura de desarrollo de, de, de Alemania, que claramente, que claramente no les está rebotando en la selección, correcto, pero, eh, en, en cuanto a los entrenadores, entonces, claro, y volviendo al punto que nos fuimos por las ramas, el momento que esta generación saliente, los nombres que la gente va a ir a buscar, oye, son esos, Iñaki, son Tuchel, Nuggetsman, etcétera, etcétera, sí, Tuchel, que ya está, obviamente, pero, yo he vivido en España, me encanta el fútbol español, sobre todo, el fútbol de más el norte, y creo que, eh, los equipos que han tenido éxito en España en los últimos años, del resto, tienen entrenadores más vales de esa zona, Yagoba, Unai, eh, y Manol, ¿no? y Manol, gente más del, Valverde, o sea, Valverde tiene dos ligas con la, que sí, que sí, que sí, que sí, y Valverde tiene finales de Copa con Atleti también, exacto, fíjate que, que la gente no le da mérito, pero ese señor Lopetegui, fue y agarró un equipo que era colista en la Premier, y lo metió a la mitad de la tabla, eh, un equipo que la semana pasada, acaba de marcar su primer gol un delantero. Iraola, Iraola y Marcelino, dicen también. Bueno, Iraola y Marcelino, ¿y de dónde es Lopetegui? Sí, sí, Vasco también. Por eso. Entonces, esa es la más pragmática. Sí, 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 es que Yagoba, fíjate la que está haciendo, ya muchos años encima sosteniendo un éxito ahí en Pamplona. Pero, por ejemplo, fíjate, Lopetegui, tiene muchas más posibilidades, de hacer una carrera larga, allá, que en España. Claro, encima en España, en España, claro, otro buen ejemplo también, de que tienes un disparo en ese club cerrado. Sí, pero Lopetegui lo pusieron a disparar. Ahí hubiera fracasado cualquiera, yo creo. con los ojos vendados y la escopeta torcida. Sí, 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 Si aquel equipo ya había dejado muy malos síntomas en aquella Champions, o sea, en aquella liga anterior que se ganó la Champions, sí, tenía las cartas. fue un shot ahí en el club privado, pero no pudo hacer mucho, obviamente. Macías, pues no sé si quieres tocar algo en el último mini tramo, que tuvieras por ahí pensado, o cerramos por ahí. No, es eso, era eso, y quería hablar un poco del tema este, del déficit que veo un poco en España de la selección. Y yo creo que en este siglo Iñaki, también es el punto en el que menos españoles hay en los equipos, equipos élite, y no porque el Barça los esté haciendo a un lado, o el Madrid los esté haciendo a un lado, o el Atlético los esté haciendo a un lado, sino que cuando todo el proceso formativo empieza a flaquear, a esos equipos no llega el talento. Claro, claro, que tampoco están en el City, en el Bayern o en el Chelsea, hay alguno, hay alguno, pero. A ver, lo que más se ha sacado de España son mediocampistas, y hablemos de los tres, quiero que son los tres top, que son Rodri, Gabi, Pedri. Oye, pero que todavía están, o sea. Todavía están, pero digamos, son de donde más se pueden aferrar al futuro, España, ¿ok? Rodri del Villarreal, Pedri de las Palmas, y Gabi si es del Barça, ¿verdad? O llegó al Barça. No, llega con, sí, de hecho, es andaluz, llega con 14 años, algo así, o 13, entrevisté en Loja, su primer entrenador en la Masía. Pero bueno, si llegó con 14 años, demos el al Barça. Sí, sí. Hay que darte al Barça. Pero, entonces, estás hablando de que aquella España, campeona del mundo y campeona de Europa, era una base de los grandes equipos de España. Claro. Y hoy esos grandes equipos de España, porque tú, cuando Luis Enrique decía, cuando Luis Enrique le cuestionaba... Y la anterior, y la anterior, aunque no ganó, Raúl, que era una estrella mundial, era el delantero del Real Madrid, había por ahí, joder, Hierro era un gran central de la época, Guardiola, Casilla, Guardiola, Luis Enrique. Claro, claro. Sí, de ahí, exacto, ese era, ese... ¿Qué me falta de ese equipo? ¿Dónde está Joaquín? Muchos, muchos, seguro, o sea, el propio Morientes era el puto delantero del Real Madrid, marcando goles en finales de Europa. Y al 2006, ya va Xavi, ya va Iniesta, ya sabía, creo que esta Verónica va como jugador del... Claro, del Liverpool. Del Liverpool, pero que era campeón de Europa, también, claro, o sea... Sí, sí, claro. Bueno, Macías, pues hasta aquí, el jueves más, el jueves hablaremos... ¿Qué te esperas, ya rapidísimamente, en un minuto, qué te esperas del último clásico de esta serie de clásicos que empezamos aquí a analizar hace ya mes y medio? Yo creo que el Madrid puede ganarlo. Sí, ¿no? Y que... y que puede llevarse la copa. Me tengo que poner a revisar, porque no he revisado, porque la verdad ha sido una de las fechas FIFA más intrascendentes de los últimos años. sí, sí. Siempre, la primera fecha mundial es como que... Cachondeo. Sí, pero quiero ver y voy a ver cuánto desgaste hubo de jugadores en fechas FIFA. Poca hostia. El tema es... Habrá que ver las bajas del Barça y tal. Bueno, que queda todavía mucho para esa... Hay mucha gente que juega con los sub-21 y eso y a veces como que no los tiene uno en el radar y resulta que llegan después de jugar 180 minutos. No creo que haya sido un gran factor, especialmente porque hay una semana, especialmente porque por la situación de liga, los dos pueden tomarse este fin de semana pues bueno, como un poquito más de que lo importante está el miércoles. Así que... Bueno, Macías, pues hablamos el jueves ya con ese partido en caliente. Abrazo grande, Jaime, me lo veo muy bien. Adiós. Hasta luego.